nos da mucho gusto contar esta mañana con Mario Di Constanzo, que es un estupendo consultor financiero, analista, amigo de este espacio informativo, para poder intercambiar algunas impresiones sobre varios temas. El primero y el urgente, mi querido Mario, buenos días, te saludo con afecto. ¿Qué te parece este proceso electoral que se está dando en Estados Unidos? ¿Cómo lo sientes? Mira, me parece, llama mucho la atención la participación que han tenido los estadounidenses, lo cerrado que está la elección, y yo te diría algo que creo que nunca habíamos visto, ¿no? Estados Unidos preparándose para manifestaciones de cualquier tipo. Me parece que es un indicador importante el hecho de que hayamos visto comercios prácticamente protegidos contra eventuales, pues, reclamaciones, marchas de la gente, ya sea de un bando o de otro bando, en Nueva York, en Washington, me parece que son populares en ese sentido, muy cerradas, y desde luego con repercusiones importantes para México. Por un lado, tenemos la política migratoria de Donald Trump, que seguramente, de resultar ganador, volverá a insistir en algunos temas para legitimar su victoria. Y por el otro lado, Biden, en el que de resultar ganador, creo que buscaría un poco terminar con el conflicto comercial con China, lo cual indirectamente a México no le conviene tanto porque China se volvería a consolidar como el socio número uno de los Estados Unidos comercialmente hablando. Creo que en los dos casos hay repercusiones no tan positivas para México. Si hiciéramos un balance global de decir, oye, ¿quién le conviene a México que gane mejor, por ejemplo, Donald Trump, que se mantenga en la presidencia, o Biden, pues yo creo que comercialmente sería mejor que se quedara Trump. Sin embargo, para todas las cuestiones migratorias, para todo el conflicto que ha representado y las ocurrencias de Donald Trump, yo creo que le daría más estabilidad comercial, sobre todo a la relación con los Estados Unidos y en general un triunfo de Biden. Pero la moneda está en el aire, creo que estas últimas horas van a generar conflictos y como lo decía yo ayer en alguna reunión que tenía, probablemente veamos terminar esta elección de los Estados Unidos en tribunales, lo cual también generaría incertidumbre. Desde luego y en cualquiera de los dos casos, creo que 2021 va a ser un año muy, muy complicado para México, independientemente de la victoria de cualquiera de los dos candidatos. Creo que hacia mediano plazo generaría más estabilidad y certidumbre una victoria de Vario. Vario, es un poquito la frase de más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿verdad? De alguna manera ya conocemos al a qué tan malo puede ser Trump y bajo esa premisa pues señalas podría ser un poquito mejor y además pues finalmente amigo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y con un corte populista muy marcado, ¿no? De un lado y del otro. Sí, creo que en el caso de los populistas y tiene mucha razón, a la larga no tienen amigos, aunque la relación con Andrés Manuel se ha dado bajo ciertos términos, vamos a llamarle así, no sabemos cuál vaya a ser la reacción de, por ejemplo, de Trump ante cómo legitimar esta victoria, es decir, creo que yo no me no me espantaría o no me sorprendería, por ejemplo, reafirmando su triunfo, vuelva a hablar del famoso impuesto a las remesas. Él va a tener que legitimar su futuro, va a tener que legitimar su política migratoria, si es que logra mantener la presidencia, lo cual también no es una buena señal para México. Comercialmente hablando, sí va a seguir le conveniendo y como tú dices, a lo mejor es más vale malo por conocido, porque ya sabemos cómo se maneja. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, sí creo que habrá en el corto plazo un reforzamiento. Te perdimos, te perdí Mario, te perdí, ojalá te pueda recuperar, porque tengo otro, tengo otra, otra duda en este sentido. De alguna manera estamos ante un Donald Trump que ya no te, es del supuesto de que ganara, claro, pero estamos en el sentido de que todavía no hay definiciones, pero estamos ahora sí como dicen, especulando. De alguna manera ya no tendría contrapesos, porque si antes su motivante era la reelección, ahora sí podría irse con todo en las políticas públicas que quisiera implementar para México y para otros países, y si su relación ya de por sí era ríspida, pues ahora nadie lo frenaría, ¿no? ¿No opinas eso, Mario? Tienes mucha razón, que es un poco precisamente el que tendría que legitimizar su triunfo en esta segunda mitad de su mandato, ya sin nada que lo retuviera. Entonces, políticas migratorias se pueden recrudecer hacia México, aunque comercialmente hablando, sí me atendería el conflicto con China, y desde luego que esto le beneficia, le beneficia a México. Creo que a largo plazo habría más estabilidad con Biden que con el propio Donald Trump, si hacemos un balance de todos los aspectos de la relación precisamente con los Estados Unidos. Sí, finalmente, lo que también nos comentaban algunos buenos amigos analistas, son presidentes de sus países, y están al servicio de sus países, y sus objetivos son sus países, finalmente, ellos no tienen por qué estar pensando si ayudan o no ayudan a tal nación, ellos quieren quedar bien con los suyos, para eso está en ese su trabajo. Pero bueno, ya lo veremos, de todos modos, pues por la influencia que tiene los Estados Unidos es de considerar. Mario, aprovechando que te tenemos también, permíteme cambiar de tema drásticamente, por favor, tu opinión en torno a esta situación de los estados que están pidiendo una reestructuración fiscal, del Tratado Fiscal con México, con la Federación. ¿Qué te parece? ¿Es justa, es correcta, o la ves como oportunista y electorera, como dice el propio presidente? No, definitivamente es incorrecta, mira, es un tema que he revisado con mantenimiento, los estados, nada más para que tengamos una idea, durante los dos primeros años de la administración, dos mil diecinueve y dos mil veinte, van a dejar de recibir en participaciones casi ciento ochenta mil millones de pesos. Si a eso le sumamos lo que viene presupuestado en el paquete económico para veintiuno, la cifra subiría, yo te diría unos doscientos veintidós mil millones de pesos, tan solo en participación. Si le sumamos a esto el gasto federalizado que se ha reducido, pues los estados han perdido en gasto federalizado, ya lo dice el último informe de Hacienda, no menos de unos ochenta mil millones de pesos. Entonces, su demanda es legítima, hay que partir de eso. Ahora, ¿cómo resarcirla? Porque también es cierto que los ingresos han caído, pero yo vengo insistiendo en que la federación le ha jugado chueco a los estados, puesto que cuando ha tomado la federación los dineros del fondo de estabilización de los ingresos petroleros, ingresan a las arcas del gobierno federal como un aprovechamiento, es decir, no forman parte de la recaudación federal participable, por lo que la federación se ha beneficiado, pero no los estados. Entonces, esto es un tema que habría que poner en la mesa. Y luego el otro, ¿qué hacer aquí en adelante? No hay tiempo de discutir en este momento una convención hacendaria, que varía mucho tiempo. Yo creo que lo que han propuesto, si viste por ahí una propuesta que lanzaron el fin de semana de cuatro puntos en específico, pues evidentemente uno de ellos es, pues tomemos una medida emergente como pudiera ser con parte de los excedentes que va a tener Banco de México, que entre paréntesis te digo, van a ser muy altos, no me sorprendería que estos excedentes fueran del orden del medio billón de pesos, pues tomemos de ahí un poco para compensar lo que han dejado de recibir las entidades federativas, porque el remedio que se ha tomado es a obligarlos a recurrir a endeudamiento, y esto no me parece que sea el camino más sensato y mejor o más eficiente para las entidades federativas, que muchas van a tener que recurrir ellos si no hay un apoyo. Otra cosa, los estados han gastado dinero a la en la atención del COVID, hoy la federación no ha dado hoy la federación no ha dado un informe detallado de cuánto se ha gastado, parece mentira que hablando de tanta transparencia, hoy te puedo decir que no sabemos cuántos equipos se han comprado y muy y los estados de la federación han cargado mucho con ese gasto y no han podido ser resaltidos de este gasto. Entonces, creo que su demanda es legítima, creo que lo que han propuesto estos cuatro puntos de reactivación económica y de resarcimiento económico son bastante atendibles y creo que pueden funcionar para no solamente mejorar la relación, sino detonar económicamente la economía en las entidades federativas. Pero creo que su demanda es muy legítima y tiene mucha explicación y desde luego estamos obligados a revisar el pacto fiscal. Dices que medio billón de pesos sería el excedente del Banco de México. ¿De dónde sale esto, Mario? ¿De dónde saldría? Mira, el Banco de México tiene una ganancia por los movimientos del tipo de cambio. Rápidamente, el Banco de México se ha hecho de dólares baratos y como estuvo el año pasado, perdón, a principios de este año, pues evidentemente tuvo una ganancia muy importante. Estos excedentes del Banco de México deben de pasar a la federación por ley y deben de utilizarse fundamentalmente para mejorar el perfil de las finanzas públicas y de la deuda. Se puede hacer una excepción y ocupar parte de esos excedentes para detonar. Primero, para resarcir a las entidades federativas de lo que han dejado de recibir y por el otro lado, para impulsar un programa de acción excedentes federativas. Muchas de ellas han hecho el esfuerzo, pero no es suficiente ante la magnitud de la caída de la economía. Así es. Resarcir un poco la economía de los estados a través de ese ingreso. Fíjate, qué interesante dato. Mario, te agradezco como siempre estas reflexiones muy oportunas y nos ayudan a entender un poquito más dos realidades. Las que se están viviendo ahí en los Estados Unidos y que nos termina afectando y nuestra realidad también económica que pues también es urgente e inmediata de atender. Gracias, Mario. Al contrario, Víctor, un saludo a ti y a todos los disfrutados. Muchísimas gracias, Mario Di Constanzo, estupendo consultor financiero, amigo de este programa. Vamos con Jimena. Jimena, regresamos. Ah, bueno, vamos a una pausa que nos están pidiendo y estamos de regreso. Gracias. Gracias.